¡Eh! ¿Y por qué no te besas? ¡Eh! Pero qué necedad de besarme. ¿Qué te pasa? Hablemos claro, hablemos claro. ¿Sólo porque no te quiero besar? ¿Qué te pasa? No, ¿sólo por no quererte besar? Me dices, ¿qué te pasa o me voy? Es que no sabes besar. No me gustan tus besos. No sabes ni besar, morra asquerosa. Y yo no te vuelvo el músico a culo. No, me dijiste asquerosa. Me dijiste... Pues te huele, te huele, te huele la boca a culo. Muévete. Muévete y te pego en la cara. Y bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me voy a reunir con Liz, mi novia. Tiene un par de semanas que no nos vemos porque he estado bastante ocupado. Entonces realmente no nos hemos podido ver estas semanas. Así es que bueno, el día de hoy la vamos a pasar juntos. Ya tengo una idea preparada. Ya lo están leyendo en el título. Así es que bueno, vamos por ella directamente porque ella vive lejos de donde yo vivo. Vámonos para allá. Oh shit, exactamente me está llamando ahorita. Le voy a rechazar la llamada. Se va a enojar. Ya estoy aquí fuera de su casa, así que esperan que salga. Bueno, todo el día lo que voy a tratar es de estar ignorando sus besos. De no besarla por completo. Voy a ver hasta dónde llega esta broma. Nos vamos a quedar juntos todo el fin de semana. Pero hoy exactamente no la voy a besar. Obviamente ahorita como un buen caballero voy a bajar, a recibirla, a abrirle la puerta. Y de bienvenida pues obviamente el beso. Si no va a ser muy obvio, la tengo que besar. Se antoja, tengo varias semanas que no la veo. Entonces se antoja, se merece un beso. Y a partir de ahí ya va a ser pura ignorada. Voy a tratar de esquivar sus besos. Vamos a ver hasta dónde lo llevo esto. Espero no se enoje tanto ella. Gracias, señor. Ay, ¿por qué tienes el aire tan helado? Porque ahí hace mucho calor, aquí está frío. ¿Cómo estás? Está quedando. Oh, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Enamorada. ¿Enamorada de quién? ¿De quién? De alguien por ahí. ¿Oh, sí? Sí. ¿Qué? Nada, nada. Los pelos de tu perro. Te acaricia más el perro que tu hombre. Pues no, nunca me vienes a ver. O nunca. Raro el día. Y entonces ahorita, ¿qué es eso? No, pues nomás ahorita. Me rechazaste la llamada que te hice. He estado grabando el intro, ahorita lo vas a ver. ¿Y qué estás grabando? Pues nada, compartiendo contigo. No puedo compartir contigo. Quiero presumirte al mundo, tu belleza, tu todo. ¿Ya comiste? No. No, yo tampoco. ¿Quieres llevarme a comer? Ok, ¿vamos a comer o qué? Ok, sí. ¿Algo bien? ¿Me vas a llevar a comer o qué? Yo quiero algo pequeño. No, me dejaste con la boca estirada. ¿Y tú me dejas con la boca estirada? ¿La boca estirada? Sí. Yo nomás me he extrañado poquito, hablando así. Pues honestamente. Nomás poquito, porque yo ando en mi mundo. O sea, también. Ya vas a ver cuando me vuelvas a escribir. Pues si nomás me extrañas poquito. Quiero jugar algo contigo. ¿Qué quieres jugar? Tú siempre, bueno siempre, pero a veces me das nalgadas, ¿no? Depende del momento. Es la circunstancia. Ahora, por cada nalgada que me des, vas a hacer lo que yo diga. ¿Pero como de qué? Pues porque a veces te olvida y me das nalgada. Solo ahorita salgo. Quiero platicar algo. Ahí está. Está bien. Me quiero que se vaya. Saqué unas fotos de él y yo. Y se las voy a poner en su carro. Miren, nos vemos divinos. Y son muchas en pequeño. Así que se las voy a poner aquí en su carro. Le voy a poner esta foto mía. Ahí viene. Me da miedo. Es que quiero ver cómo reacciona cuando vea mi foto ahí enfrente en el tablero. Vete para allá. Vete. Un segundo, un segundo. No está viendo, no está viendo. Ahí se las voy a dejar. Ahí estoy. Tengo muchos y se las voy a poner en su carro. Aquí ande siempre con mi presencia. Hoy sí, me voy a bajar. No me dejas ni hasta algún momento a solas. ¿O sea que quieres estar alejada de mí o qué? No, pero o sea, estoy ahí. Nomás estaba platicando. ¿De qué? Con la gente. Con la gente. Pero yo tengo mucha sed. Tengo ganas de tomar agua desde que salí de la casa porque... ¿Por qué andas cruda? No ando cruda. ¿Quieres tomar? No, no. Yo ni siquiera dije. ¿Quieres agua? ¿Por qué andas cruda? ¿Y tú quieres tomar? O sea, sacas ahí el alcohol a pura fuerza. No, yo no. Seguro que me sacas. No, de verdad. Pues yo te vengo siguiendo. Te traje a ti. Mírenlo, 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 mírenlo. Yo te traje a ti para que agarra lo que quieras tomar. Vamos a comprar alcohol. ¿Qué pedo contigo? Vamos a comprar alcohol y ya ahorita... Mira, no te comportas sino quieres que te agarre aquí enfrente de la gente. ¿Me vas a golpear? Sí. Espérate. ¿Qué te pasa? Es que me jalaste su cabello. ¿Pero por qué no me quieres dar un beso? Ahorita vamos a tomar. ¿Qué vas a tomar? Quiero agua, primeramente. Vamos a comprar entonces. ¿Qué? ¿Au? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿De qué? Estás bien loco. Me cagas, la verdad. ¿Te cago? A la cagadilla. ¿A dónde está el agua, amor? Quiero agua, 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 agua. Tengo una sed. Aquí hay puro alcohol. ¿Para qué me traes? Puro alcohol. El agua la tiene enfrente. Miren al hombre el comprador. Lo que hago por el amor de mi vida. ¿Qué le pusiste o qué? ¿Por qué estás loco? Es que dijiste súbete a tu carro como que algo le pusiste. ¿Qué? ¿Quién traes? Estás loco. Es que dijiste súbete a tu carro como que algo le pusiste. No le hayas puesto aquí pica pica o algo así. No. ¿Qué, amor? Nada. Hace un buen de calor. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Le entró virus a mi carro. Ay. ¿Qué? Hermosa. Me encanta tanto. Ponla ahí. Ah. No, es que me encantó tanto que la voy a traer en mi cartera. No. No, tu cartera ya te puse otra. Es bastante bella. Eres bastante bella. Ponla ahí. ¿Ven qué les dije? Que no le importó nada. No. Es que ahí me estorba para ver la velocidad que voy. Sí, me imagino. No, pues está bien. Pero gracias, en verdad. Ah, pues. Ya me quiero ir. ¿Y por qué la imprimiste tan pequeña? Porque la iba a poner ahí. El único carro con el que voy a salir contigo vas a querer llenar hasta mis gorras y todo ya. Mira qué mujer tan hermosa. ¿Qué quieres tú? Te me antojas tú como darte unos besos así. Pero no me has dado ni uno desde que me fui. Oh, no. Y cuando te recibí, lo primero que hice fue abrazarte y darte un beso. Yo pienso que ya comiendo y vas a andar de buena. Pues no, fíjate. Pues no. Pero mejor vámonos directo. Mira, ya me voy a enojar contigo. Dame un beso y ya. Espérate, es que me estás despeinando. No. ¿Qué de urgencia traes tú por llegar al cuarto? Ya te estás haciendo el baño, ¿verdad? No, pues nada más que ni nada. Quiero estar contigo. Quiero estar conmigo. Todo lo que quería era estar contigo. ¿Me traes ganas, güey? Sí. Amor. ¿A tres ganas? Apreta. ¿A tres ganas? Pues otro día. Vas a ver. ¿Por qué? Lo iba a apretar. Ya no. Espérate, deja dejo la mochila. Agárralo. Ya no. No, agárralo. Mira, ven, me voy a quitar la mochila. Ven. Ya no estoy jugando contigo, ya. Ya es demasiado. Pues todo el día anda así, es raro. No me quieres dar un beso. Bien raro. Yo no te voy a rogar. Pero hoy vamos a tomar tranquilos, ¿no? Sí, no. Al rato ya con un trago encima te voy a ir a otro, otro, otro. Espérate, vamos a tomar. Mira, relájate. Vamos. Ay, sí, qué dolor. Un trago, brindamos y ya. Va. Espérate, no. Espérate. Escúchame bien, así quieres jugar. ¿A qué? Estás luchando conmigo para ayudarte un beso o algo, ¿ah? Espérate, espérate. Bueno, ya no te voy a seguir diciendo nada. No, pues vamos a brindar y ahorita. No. Vamos a brindar. Brindamos y ya, ¿va? Ya no te voy a decir nada. Ya no. ¿Por qué eres así? Ya estoy enojada. Ya no te voy a decir nada, ya estuvo. Ya. ¿Por qué lo vas a brindar? A ver, cuéntame. Por el mes que cumplemos. Nuestro mes cesario. Mes cesario. Ajá. Salud, ya. Por vuestro amor. Desde el otro día me dijo que tenía una sorpresa para mí. Yo lo hice. Pues es un pequeño detalle. Qué bonita. Ábralo. No es nada, no es algo. No es nada, no es nada, no es nada, no es nada. No es nada, no es nada. Mira los pollitos, somos tú y yo. Entonces por eso imprimiste las otras también, pero en burla. No en burla, nomás me sobraron y las quería para decorar. Estas están bonitas. Ah, qué bonita. Y mira lo que te escribí. ¿Y tú lo hiciste todo? Sí, pues las fotos. Sí, porque, vean, y pegaste los pollitos también. Sí. Te dibujé y te escribí algo. Es una carta gigante. ¿Y te dibujaste el corazón? Sí. No empieces, no empieces. Me lo estás dando, es mío. Sí, pero pues no empieces, ya sé lo que vas a hacer. No. No empieces, amor. Aarón. No, corte. No, amor. Eres lo más bonito que Dios puso en mi camino. Bueno, cambiamos de cuarto porque la verdad cada quien va a dormir en una cama. Ey, ¿cómo vas a elegir tú? Las dos, todos los en el suelo. Pero bueno, doble cama. En primera porque el otro cuarto no le servía el aire acondicionado. Y en segunda porque, pues en una voy a dormir Liz y en la otra voy a dormir yo. Te caché, ¿ves? ¿A quién le vas a enviar foto? A mí, Instagram. Te caché. Te caché. ¿Ves? Dios mío. Bueno, el otro cuarto no le servía a Lazy, entonces nos tuvieron que cambiar de otro cuarto, pero nos dieron con noble cama. Así es que bueno. Ey, no empieces. ¿Qué? No empieces. Cálmate. A ver, háblame. ¿Qué pasó, mi amor? Háblame como me estabas hablando. Háblame igual. ¿Vamos a ir al jacuzzi, mi amor? ¿Cómo cambias? Podemos bajar a tomar ahí. Creo que allá también está en un bar. ¿Por qué? Si no mal recuerdo. Háblame como me dijiste ahorita. Háblame. Oh, ya está. Sí, ya ves a que está mal. Así, te vienes a acostar, ¿no puedo? ¿Está la fogata? Así, como me dijiste. No, memoria. Yo te hablo bien bonito siempre. Mira, ahí está la... ¿Hace cuenta? Creo que mañana la abren. Entonces, ¿cuándo que podemos estar en la piscina durante el día? Podemos estar en la piscina durante el día y después podemos estar agarrando tramos de ahí. Pues no sé, la verdad la voy a pensar. No, te estoy diciendo para cuando tú quieras venir porque yo la vez pasada que vine la pasé de bomba. Durísimo. Entonces... Toma, toma esta pinche cámara, la neta. No, ya. Es que yo vine solo, yo vine solo. Yo vine solo. Te pasas bien del... Ya, ya deja de grabarme. Te pasas bien del lanza, la verdad. Oye. No, ya me tienes cansada. Todo el día estaba bien raro y luego ahorita te pones a decir que viniste y te pasaste de bomba. A ver. Llegas a ver con quién fue. Nos íbamos a meter al jacuzzi, pero ya está cerrado. Sí. Bajamos tarde. Bajamos tarde. No se pudo. No se pudo porque ya son las 11 de la noche, entonces bueno. Mañana, mañana nos metemos al jacuzzi. Hay una barrilla. Acá está la vista. Entonces mañana nos levantamos a buena hora. Vamos. Vamos. La verdad no me siento bien. Estoy enojada contigo. ¿Por qué contigo? Yo no quiero que ya estés grabando. Mira, ven, ven, ven. Ven, ven. Y me haces caso. Es que aquí quiero practicar contigo a solas. Decirte la verdad. Estás bien hermosa. Ya lo sé. ¿Otra cosa? ¿Algo más interesante que tienes que decirme? No, estoy bien. Porque eso ya lo sé. Nunca te lo había dicho un hombre como yo. Estoy enojada contigo. No, no estoy bien. ¿Por qué estás enojada? Ya deja de grabar. ¿Por qué estás enojada? Tú sabes por qué. Porque has estado bien raro. Te comportas bien diferente. Sí, hazlo en serio. Yo venía bien y tú... A ver, apaga la cámara. ¿Yo estoy bien? Sí, yo venía bien a verte y todo y no sé. Muy bien. Muy bien. Buenas noches, pues. ¿No vas a apagar la luz? ¿Ah? ¿No vas a apagar las luces? Apaga las luces ya para dormir. ¿No estás parado de mí? ¿En serio? Pues son dos camas. Ni modo que estamos despreciando camas. Pensé que estabas durmiendo. No, pues. Pues es que son dos camas. Ni modo que dejemos una cama vacía. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo que voy a andar haciendo? ¡Ah! Me estás picando. No, vamos a dormir juntos. ¿Dormir juntos de qué? Vamos a dormir juntitos. ¡Que no! ¿Por qué no, br**a? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás peda o qué? No, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya deja tu mamada, la verdad. Ok. Vente. Ahí quedó muy juntos. ¿Por qué no? ¿Por qué? Es que son dos camas. ¡Ey! Son dos camas. ¿Y no soy tu novia? Sí. ¿Entonces no puedes dormir conmigo o qué? Bueno, podemos dormir. ¿Siempre dormimos juntos? Pues podemos dormir juntos, nada más. Por eso. Ok. Por eso me estoy acostando contigo. ¿Te quieres dormir conmigo entonces? Ajá. Ok. Pues... ¡Ey! ¿Y por qué no te... ¡Ey! No. Pero qué necedad de besarme. Es que tú hasta te has comportado... Ya deja. Deja la pinche cámara, Yaro. Pues espérate. No. Ya no estoy bromeando contigo. Yo tampoco estoy bromeando, pues. ¿Qué te pasa? Hablemos claro. Hablemos claro. ¿Tienes algo que decirme? Dímelo aquí. ¿Qué pedo contigo? ¿Qué tengo? Si todo el día he estado cariñoso contigo, tú eres lo que estás haciendo. No, tú eres raro, la verdad. ¿Raro de qué? Tú andas bien raro de que no me quieres besar. ¿Cambias tu manera o agarro mis cosas y me voy? Simplemente porque no te quiero besar. Sí. Tú no eres así. ¿En verdad nada más por no quererte besar? Tú no eres así. Y solo porque no te quiero besar te pones así. ¿Eh? Tú no eres así. ¿Qué te pasa? Espérate. ¿Qué te pasa? Solo porque no te quiero besar. ¿Qué te pasa? Mira. ¿Qué está hablando? ¿Solo por no quererte besar? Me dices, ¿qué te pasa o me voy? Solo por no quererte besar a la vecina. Solo por no quererte besar. ¿Y por qué no me quieres besar? ¿Por qué no me quieres besar? ¿Por qué? ¿En serio quieres que te diga? ¿Por qué? Sí, dime. ¿Por qué no me quieres? No te quiero besar. Ok, entonces me voy. No. Ok. Yo ya no voy a estar aquí aguantando nada. No, espérate. Antes de que te vayas, ¿entonces quieres que te diga bien? No, yo ya no te voy a estar a ti aguantando nada. Te voy a decir entonces. Te lo digo desde ya. Es que no sabes besar. No me gustan tus besos. Y desde el otro día te iba a decir que te quería enseñar a besar. Pero no me gustan tus besos. No me gustan tus besos. ¿Por qué andas conmigo? Pues porque me gustas tú, pero tus besos no me gustan. Pues me voy, la verdad. Besas muy feo, muy agresivo, no sé, como que no sabes besar, la verdad. Ok, entonces me voy. Y cuando estoy contigo, pues tus besos en lugar de prenderme me rebajan. O sea, como que no sabes besar. Según, según. Pues sí, me gustas tú como mujer y como... Según te bajan y ahí andas. Pues por eso, porque tú me gustas, me traes demasiado y siento algo por ti, pero no sabes besar. Normal, tenemos bastante estando juntos y me vienes a decir eso ahorita. Es que tus besos no me han gustado desde el principio. ¿Y por qué nunca me lo habías dicho? Pues porque me daba pena. Besas horrible por el perro. Eres bien estúpido. ¿Por qué estúpido? No, eres bien estúpido. ¿Cómo me vas a hablar a mí así? Después de todo. La verdad, eres bien estúpido. Yo no pienso estar contigo, vételo. Vete a ver, Galanta. En lugar de que me pidas que te enseñe a besar, no sabes ni besar, morra asquerosa. Y todo te vuelve el músico a culo. No, no. Mírate, espérate. No. Espérate. No, me dijiste asquerosa. Me dijiste... Pues te huele la boca a culo. Muévete. Te huele la boca a culo. Muévete. Tienes una solución. ¿Qué solución? Yo te puedo enseñar a besar. Ay, cállate. Yo no quiero... Y podemos... Yo no... Y podemos ir a comprar algo para que se quite el olor a culo. No te necesites. Es que te huele la boca feísimo. Apestas. Ya, pero así te quiero. Quítate. Yo te lo puedo hacer cambiar ya. Y yo te... Aún así te he aceptado. A mí, a mí no me tiene que hacer cambiar nadie. Aún así he tenido compasión. Nadie, nadie, nadie. Aún así he tenido compasión. ¿Quién te crees? ¿Qué dices? No quiero. No quiero. No quiero. No quiero y punto. Dame un segundo. No, no quiero. Dame un segundo. No, no te quiero en mi vida. No te quiero en mi vida ya. Quítate. No. ¿Qué hora? Son las... Es medianoche de madrugada. ¿Cómo te vas a ir? Yo no te necesito. No te necesito para que me vayas a dejar a mi casa. Yo no te estoy diciendo que te voy a llevar. Entonces, quítate. Quédate en la otra cama. Y te vas a la mañana. Quítate. Todavía que te di la oportunidad. ¿Qué oportunidad, Aaron? ¿Qué oportunidad? Vamos a hablar y a terminar bien. Yo no voy a terminar bien contigo. Después de todo lo que me dijiste. Te estoy diciendo que no sabes besar simplemente. Simplemente te vuelvo de mi vida. Te bloqueo de mi vida y de todo y ya. Después de todo. De todo. De todo. Del tiempo que yo te di. Espérate, voy a hablar contigo ya. Cállate. Déjame ir. Ya me tienes harta. La verdad, todo el día has estado así. Espérate. Me arruinas completamente mi vida. No, es que hoy ya no pude besarte. Llevábamos dos semanas sin vernos y la verdad probé otra boca y me dio cuenta que la verdad tú no besas bien. Pues quítate. Por eso es que ya no te puedo besar. Probé otra boca y ella sí besa muy bien. Por eso es que ya no te puedo besar a ti. Ok, pues quédate. Quítate. No te enojes. Quítate. Quítate. Ya, de verdad, voy a llorar. Me tienes harta. Ok, lárgate. No te quiero volver. A ver. Ándale. Vete. Vete. Es que me importas. No te creas. Vente, estoy grabando. Estoy grabando. Espérate. Estoy grabando. Estoy grabando. ¡Ey! Ya. No, ya. Ya me tienes cansada. Estoy grabando. No. Besas riquísimo y me encantas y tu aliento a boca es excitante. No hueles feo. Estoy, es una broma. Pues me voy. No, espérate. Igual me voy. No, ven, estoy jugando. Ya, ya me tienes cansada, ya me tienes harta. Estoy jugando. Es una broma. No, ya. ¿Y todo el día? Sí. ¿Y todo el día? Por eso no te he besado, porque la idea de hoy era que te iba a ignorar todo el día sin besarte. ¿Y tú crees que me voy a poner contenta porque estás bromeando? Yo sé que no, pero... ¿Tú crees que me voy a contentar? Pero ya sabes que no besas mal y que no te vuelve la boca. Siempre es lo mismo. Hazte para allá. Perdón. Muévete. Yo me voy. Muévete que yo me voy. Yo duermo contigo. Te abrazo. ¿Y qué? A mí no me importa dormir contigo. Sí, lo primero que conectamos fueron los besos allá en Vegas. ¿Tú crees que no van a gustar tus besos? No, me voy a contentar contigo porque estás bromeando. Por eso estabas bromeando, estabas bromeando. No es verdad, era una broma. Por eso. Siéntate, vente, vamos a platicar. No me voy a sentar. Ya no voy a grabar, pero ya. Yo no me quiero sentar, me quiero ir. Estoy bromeando. Y no me importa que sea una broma, yo me voy. Ya, ok, siéntate. Yo no estoy contenta contigo. Dame cinco minutos y yo estén contento. Ay, pobrecito. Te doy todos los besos que no te di en el día. Pobrecito, pobrecito. Sueltas la mano, te voy a quitar la... Está pesada. No, pues me la llevo, es mi maleta. Déjamela llevo. Cinco minutos. Ok, pero sueltas. Yo me siento, yo me siento, pero con mi maleta. Yo no quiero estar ya contigo ahorita aquí. A ver, no quiero que caigas pesado porque mi novia tiene que cuidar. Cállate, cállate, la verdad. Estoy enojada contigo. Y ya deja de grabar, Aaron, ya. Ya. Pues no me importa, no me importa. Estoy bien enojada contigo y no me voy a contentar. O me vas a dejar o me voy. A ver, déjame sola por un momento. Estoy bien enojada. Cinco minutos. Déjame sola. Estoy bien enojada contigo. Ok, pero deja tu maleta acá, si no se te va a caer. Se te va a caer. Déjame poner el carry. Ya. Déjame sola. Déjame sola. No quiero andar contigo. Ok. De verdad, no quiero andar contigo. Déjame sola. ¿Ya no me quieres? Déjame sola, por favor. No quiero andar contigo, Aaron. No quiero andar contigo, Aaron. ¡Gracias!